Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas Prendes vasitos de arriba, te pones loquita mamita This is that ice cold, Michelle fed by the white gold This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces YMCA, this one is the other, YMCA This one is the other, YMCA, this one is the other, I know I feel like Gordita, Gordita, Gordita de su boquita De mi vida fuiste mi pasión, que sea mi sueño mi mejor tensión Todo eso fuiste, pero perdiste Y dime si conmigo querías ser travesora, que se ha vuelto una locura Y tú estás bien, Nora, no me puedo contener Yo, yo, choper para el taxi, yo, 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 choper para el taxi Ella tuvo un accidente, no me importa si estás crazy, no me importa si se vino por ahí Juraron pajaritos en el aire, te juraron falso amor y lo creí I had the time of my life, and I've never felt this way before You shake my nerves, now you're out of my brain Too much love, trust the men's And you broke my will, oh, and a thrill Got a nice courage, just great balls of fire And give a little respect to me Voy a reír, voy a gozar Y te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo, te has de recordar I'm sorry, yeah I'm sorry Yeah, I know that I let you down It's too late to say sorry now Got me hoping to raise me right now, you kiss Got me hoping to save me right now Looking so crazy, your love Got me looking, got me looking so crazy, your love Con lo bien que te ves Que el nivel de mujer Es feliz, feliz, feliz Gotta be howني You come, yeah ¡Sí! Gracias por ver el video.